Me vas a hacer llorar una vez más Diciendo que mañana tú te marcharás No es posible que este fuego Quieras encendido en mi pecho Y que ha mantenido nuestro lecho No cuenta apagada Me siento como un niño Sin saber qué hacer Si invito a la mañana Y se enlochecer Nuevamente me lastimas Y si es cierto que esta vez tenías Yo no sé si lo soportaría Fácil no será No sé si lo soportaría Es el día en que tú me has besado Por primera vez ¡Eso es fácil! 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 contra viento y pareda y tú lo vas a ver porque así yo lo he pensado porque así yo lo he imaginado desde el día que tú me has cansado por primera vez ¡Bravo! 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 ¡Bravo!